Hace un par de meses, venimos celebrando la Eucaristía con nuestra capacidad al 100% y hemos adaptado de manera temporal capillas externas y aún así algunas personas permanecen de pie. Sin embargo, todos en un solo espíritu compartimos la fe y el espíritu de familia. Nada ha sido un impedimento para nuestra alegría comunitaria. ¿Pero quiénes somos? Yo soy el Padre Andrés, parco de la iglesia de San William en Phoenix, Arizona. Somos la comunidad que también comprende la misión de Santa María de Guadalupe, con una historia y un legado que proviene de muchos sacerdotes y familias creyentes que han sembrado con sudor y amor lo que hoy disfrutamos. De hecho, lo podemos apreciar en estas edificaciones y en todos los espacios que compartimos. ¿Por qué una nueva iglesia? Porque necesitamos un lugar donde vivir juntos la fe en comunidad. Un lugar donde quepamos todos, los que estamos y los que han de venir en el futuro. Hijos, nietos, peregrinos, vocaciones, sacerdotes, etc. ¿Quiénes la construiremos? No es cuestión de que otros nos regalen, donen, concedan. Los elegidos somos nosotros. Estamos aquí en el presente y somos responsables de responder a Dios con generosidad y sacrificio. Pero muchos se preguntarán, ¿dónde será? La construiremos en este terreno, 15 acres donados por la diócesis de Phoenix. Y nos dará oportunidad para evangelizar personas de la localidad de Avandale, Tolleson, Lavín, Phoenix. Pero también todo Estados Unidos y muchos mexicanos que vendrán a acompañarnos. Será un santuario dedicado a Santo Toribio Romo y mártires mexicanos. Y cómo será, será grande, porque grande es Dios. Y por eso tengo en mis manos un granito de mostaza, porque es pequeño a los ojos humanos. Pero en las manos de Dios se hace grande. Grande es nuestro Dios, grande será nuestra comunidad. Mil gracias a todos ustedes por su apoyo, su generosidad y ante todo la oración para que iniciemos este grande proyecto en las manos de Dios. El sueño está vivo. El sueño está vivo.